Ese es mi principio filosófico, mi hijo, mi responsabilidad. Me muero por mi hijo. Seminario es mi hijo. Desde cero lo creé. Me quiero seguir comiendo el mundo con ustedes. Las mejores historias comienzan con un sueño. Parten de la terquedad, la tenacidad de un líder y un equipo comprometido, combinada con unas pequeñas dosis de locura. Yo creo que la curiosidad, ir despertando cada día más en todas las posibilidades que se iban abriendo o que los caminos que yo iba abriendo a partir de haber conocido internet, me permitió primero saber qué era el hobby, saber qué era la pasión que yo quería y desarrollar esa curiosidad que yo tenía. Yo buscaba en internet, no sabía qué. Es decir, salía a tratar de encontrar cosas, pero en el principio filosófico, digámoslo así, de encontrar algo, no sabía qué. Yo buscaba y buscaba y aprendía y aprendía. Buscaba respuestas a las preguntas que yo mismo me hacía en el camino y eso me hizo también aprender muchas cosas que hoy en día, por supuesto, uniendo los puntos hacia adelante, es lo que me ha servido para poder tener un fundamento claro de lo que es Seminarios Online ahora. Y lo que hoy somos realmente es porque nos apalancamos más en el tema estratégico del negocio, marketing, ventas y demás, y no tanto en la plataforma. Entonces Hotmart nos ha ayudado precisamente a crecer porque ya no nos preocupamos realmente de todo lo que implica tener en operación un negocio que lo tiene, digamos, o nos lo ofrece realmente Hotmart como tal. Seminarios Online es una empresa de base tecnológica con más de 15 años en internet. Desde 1997 hemos aportado al proceso de disminución de la brecha digital en Latinoamérica a través de plataformas de base tecnológica enfocados en emprendimiento digital. Somos una fábrica de productos digitales que bajo un modelo de educación disruptiva desarrolla programas educacionales por medio del formato de videos, bajo la marca Masterclasses. Gracias a este modelo, logramos que miles de personas tengan la oportunidad de generar ingresos ganándose el 80% a través de la comercialización de los productos. Las gracias también a Mauricio Dupen y a Seminarios Online. Seminarios Online comenzó en una pequeña oficina en la ciudad de Cali, Colombia, en el año 2008, con dos computadores, dos cabezas inquietas y un aprendizaje constante por ensayo y error bajo el principio iterar, iterar, iterar. Con el tiempo se conformó un equipo de más de 20 personas, la mitad buenos amigos de la infancia. Desvirtuamos todos los esquemas convencionales y el deber ser, donde para la mayoría de las empresas, amigos y trabajo no pueden combinarse. Fuimos y somos la excepción a la regla. Aquí la confianza y la lealtad lo es todo. Esto se ve reflejado en los bajos niveles de rotación y en el excelente clima laboral. Aquí no solo se trabaja, también se celebra en grande. Desde agosto del 2021, Mauricio Dupen le apostó radicalmente a detener el distanciamiento que había generado la pandemia con la realización de los eventos presenciales de gran formato. La respuesta fue contundente. Seminarios, oigan. Seminarios, oigan. Adicionalmente, estaban surgiendo nuevos líderes en el mercado de Hotmart y los eventos presenciales generaron experiencias de networking y momentos de felicidad. Unimos la comunidad como amigos y aliados estratégicos y no como competencia. Esto con el único objetivo de perpetuar la industria. Hemos evolucionado, enfrentando el crecimiento tecnológico. Esto nos ha obligado a estructurarnos para ir al ritmo de la dinámica de la industria y marcar tendencia. Hoy, Seminarios Online cuenta con dos sedes que operan, una en Colombia y otra en Estados Unidos. La inclusión digital ha sido uno de los grandes pilares de la industria, beneficiando a miles de personas que durante la pandemia y posterior a ella, habían perdido sus esperanzas de generar ingresos, capitalizando un talento que muchos inclusive desconocían. Gracias a la visión estratégica de un buen líder, seguimos apostando al crecimiento constante, escalable y sostenible de la industria digital. Y vamos por más.